El trabajo conjunto de la sociedad de gobierno ha logrado dejar grandes beneficios a la población de la entidad, así lo dijo el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor al poner la primera piedra de la albergue para niños con cáncer Casa Valentina VCS, en el que con el apoyo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción será posible este proyecto y en el que se invierten un millón ochocientos mil pesos. Acompañado de la Presidenta del Sistema Estatal DIF, María Elena Hernández de Covarrubias y del Presidente Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Zárate Rocha, el Jefe del Ejecutivo mencionó que más que la gran inversión que se aplica en esta obra, en este lugar, cabe resaltar el beneficio que éste deja para los habitantes de Baja California Sur, ya que las familias que viven esta enfermedad saben que se enfrentan a muchos problemas hasta dónde quedarse cuando vienen a esta capital a tratar a sus hijos. Hace ya año y medio que me enteró mi esposa de la gran cantidad de niños con cáncer que hay en Baja California Sur, pero no sólo de lo que sufren los padres por la terrible enfermedad de sus hijos y la que sufren los propios niños, sino las peripecias que se sufren. No es tener la pena nada más del dolor de ver a tu hijo enfermo, sino la pena de tener que trasladarte a otro Estado cuando no traes ni para comer. Que como gobierno del Estado, por supuesto que contamos con el recurso económico para hacer una obra de esta magnitud, pero me da un enorme gusto que de forma generosa y altruista, la CEMIC, a cargo de Ricardo García, solitos, en cuanto se enteraron del proyecto me dijeron espérate, ahí no hay que invertir recursos públicos. Aparte, la presidenta del CERIF, María Elena Hernández de Covarrubias, señaló la trascendencia de esta obra, ya que sólo las familias que padecen esta enfermedad saben el sufrimiento al que se enfrentan. Pero en esta ocasión quiero agradecer muy enfáticamente a la CEMIC por haber puesto los ojos en este proyecto que muy humildemente les presentamos y ustedes rápidamente lo compraron, dijeron, va, lo hacemos. Tienes razón, Ricardo, gracias al apoyo que siempre he obtenido de mi esposo, de Marcos Covarrubias, esta casa puede ser una realidad, pero también gracias al compromiso de todos ustedes y al, insisto, a este sentido de humanidad y de responsabilidad social que tienen sus agremiados, esto será todavía para hermanarnos más sociedad y gobierno. Esta Casa Valentina Baja California Sur será una bendición para los niños mulejinos, loretanos, comundeños, cabeños, paseños, para nuestros cinco municipios. En su intervención, el presidente nacional de CEMIC, Luis Zárate Rocha, dijo que con esta acción el organismo camaral busca contribuir y agradecer a la sociedad en un compromiso que se asume como sector productivo y como parte del aparato económico del país. Nosotros, señor gobernador, continuaremos, además, como nuestra labor empresarial, generando bienestar, generando progreso, porque la construcción es progreso, apoyando importantemente las causas sociales. Se tiene un gobierno progresista, un gobierno que concilia, un gobierno que apoya a los privados, por lo tanto, los privados, los constructores, pues tenemos un compromiso que honrar ante esta oportunidad que se nos brinda. Reconozco en Ricardo García León, nuestro presidente y su distinguida esposa, también la fuerza y el énfasis que Ricardo le pone a las cosas. Esa voluntad de que hacer e impulsar a nuestros agremiados, bueno, se demuestra, se muestra en una cámara local fuerte, unida y con muchas ganas de seguir apoyando al Estado. Finalmente, reconoció el trabajo que realiza el gobierno del Estado a favor de los sectores productivos, ya que con el apoyo de este, el sector de la construcción de la entidad ha logrado un crecimiento que le permite ahora retribuir a la sociedad con obras como las que hoy se dan inicio.